La marcha estuvo dirigida por el gobernador Alexis Ramírez, quien señaló que desde el Ejecutivo Regional se continuarán realizando esfuerzos para incrementar la producción. Para ello estamos planteando la industrialización, agarrar todo lo que es la producción agrícola, transformarla en materia prima y por supuesto en producto de primera necesidad para que consuma nuestro pueblo. Tenemos proyectos importantes en el área sur del lago como es la siembra de maíz, blanco y además de eso también el procesamiento de la misma, los productos cárnicos, en el caso de cerdo, en el caso de pollo, estamos planteando la creación de la planta, procesadores de alimentos para que en los próximos meses comencemos a hacer una distribución y ya no haya problemas, por ejemplo en el caso de los cárnicos. El ministro de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, aseguró que a través de esta gran misión se lograrán importantes avances en la lucha contra la guerra económica. Una gran misión que nos permita dar el salto cualitativo de ganar esa guerra no convencional. Hemos venido durante seis meses resistiendo los embates que ha desarrollado la derecha contra nuestro pueblo y por eso es que ahora en unión cívico-militar, en estos nuevos seis meses serán los meses de la esperanza, serán los meses del futuro, serán los meses para ganar definitivamente esta guerra económica. Por eso, la demostración de un pueblo leal, un pueblo que sigue firme, un pueblo bolivariano, el pueblo de nuestro comandante Hugo Chávez que apoya rotundamente a nuestro presidente Nicolás Maduro. Con la gran misión de abastecimiento soberano, Mérida avanza como Estado productor para garantizarle a la población el acceso a los alimentos. Desde Prensa Gobernación, reportó Alonso Moreno.